José Luis, gracias por tu reporte. Y gimnasios e iglesias de la ciudad de Riverside podrán usar ahora los parques públicos gratuitamente para llevar a cabo sus actividades, por lo menos mientras dure la pandemia del COVID-19. Así mismo es. Fíjate que Giovanni Rivera Huerta tiene los detalles y las reacciones. Adelante, Giovanni. Buenas tardes. Efectivamente, los gimnasios e iglesias que operan dentro de la ciudad de Riverside podrán usar los parques recreacionales de esta misma ciudad totalmente gratis. Y es que el Consejo de la Ciudad aprobó de manera unánime el día martes esta propuesta. Algunos gimnasios ya ofrecían clases al aire libre en sus propiedades, otros brindaban servicios en los parques, pero las regulaciones anteriores, escuche muy bien, les exigían pagar tarifas y permisos. El Consejo de la Ciudad de Riverside también votó para permitir que las iglesias realizaran sus servicios religiosos en los parques públicos. El anuncio se da a conocer días después de que el gobernador del estado de California, Gavin Newsom, permitió la reapertura de más negocios en California, incluyendo barberías y salones de belleza. Sin embargo, para poder operar en cualquiera de los parques recreacionales de la ciudad, se le pide a los dueños de los gimnasios y a las instituciones religiosas primero tramitar un permiso totalmente gratis en el ayuntamiento de la ciudad antes de poder operar en cualquier lugar público. El número para solicitar esta información aparece en su pantalla. Ese número es el área 951-347-5151. Esos son los detalles desde el centro de la ciudad de Riverside. Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62.